Esto es algo que he hablado con mi esposa, con mi familia, con mis amigos más cercanos y que quiero compartir con ustedes. Mira, no sé si saben sobre criptomonedas, pero hoy en día estamos en una gran oportunidad que te va a poder incrementar tu capital entre un 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces lo que estás invirtiendo. Entiendo que tengas miedo, las criptomonedas son muy volátiles, suben, bajan, pero hoy es diferente, como te dije. Y si no has tomado acción, yo creo que hoy en día estás todavía a tiempo de tomar acción. Lo primero es que estamos arrancando un mercado alcista. Lo segundo es que estamos a 30 días del halving de Bitcoin. Esto ocurre cada 4 años y lo que pasa es que las recompensas de Bitcoin se reducen a la mitad. Saliendo al mercado la mitad de Bitcoin, con una demanda creciente, esto hace que el precio del Bitcoin siempre vaya para arriba. Este video no busca que vayas a invertir dinero. Lo que quiero es que empieces a investigar, que veas qué es el Bitcoin, qué es Ethereum, cómo se compra una criptomoneda. Si en verdad existe una oportunidad, empieces a investigar, con eso ya vas a hacer bastante. Y si eres una de las personas que toma acción, guarda este video y me comentas después de un año a ver qué tal te fue con la inversión. Dale un like si te gustó y si no me pasa más.